Si Gerard Piqué habla bien de la selección no puede haber otro motivo detrás que el intento de lavar su imagen. Este es el planteamiento que ha hecho en Twitter el programa de Pedrerol tras unas declaraciones del Central en las que asegura que el momento más feliz de su vida fue ganar el Mundial para España. Añadar a que hablar, Piqué ensalza a la selección española. Intente elevar su imagen, el mejor debate a loss 23-57 HEN. Para incitar al odio e intentar ensuciar la imagen de Piqué. Pregunta tendenciosa. Los únicos que habéis querido ensuciar su imagen son periodistas como vosotros. A ver si laváis vosotros vuestra imagen porque parece ser que consejos doy que para mí no tengo. Vergüenza, Gent Blaugrana, arroba socio cule, mar, 22, 2018 venga a seguir incitando creando odio. Sois lo peor, TD Ramón, arroba TD Ramón 1, mar, 22, 2018. Otros usuarios también aprovecharon para recordar que, pese a que gran parte de la prensa de Madrid intenta desacreditar al catalán cada vez que juega con la selección, es uno de los jugadores más comprometidos con España. De estos tres, arroba 3 Gerard Piqué es el que odia a España y no merece ir con la selección. Piqué.twitter.com barra irsi csnit, elchirincirco tv, arroba elchirincirco, mar, 22, 2018. Tu mediocridad será capaz de hacer una editorial sobre esto, arroba jpedrerol, piqué.twitter.com barra 1aj25kllcarpin, arroba calimo 8007, mar, 23, 2018. ¡Gracias!